El gobierno lo recordarán todos los colombianos como el gobierno que hizo a Colombia un país de propietarios, propietarios de casas, pero además propietarios de vida digna. Ministra Susana Correa, Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, gracias por estar en este examen final de RCN Mundo, bienvenida. No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, para mí siempre ha sido y seguir haciendo un honor estar con ustedes. Ministra, le tocó a usted bailar, diría yo, con la más fea, tres, cuatro meses, rematar una gestión que había hecho el ministro Jonathan Malagón, pero usted venía de darse una batalla muy dura con todo el tema de Providencia, usted había estado en el DPS haciendo todo el tema de lo social, llega el huracán Iota y el presidente le encarga la reconstrucción de San Andrés Providencia y todos los daños que vinieron y que provocaron el huracán Iota. ¿Cómo fue ese paso de hacer lo que estaba haciendo en Providencia, asumir por unos meses el Ministerio de Vivienda y entregar unos logros que ya los vamos a compartir? Bueno, yo creo que no fue difícil. Habían temas entre Prosperidad Social y el Ministerio de Vivienda que teníamos en común. Precisamente uno de los que acabas de decir es la gerencia de la reconstrucción de San Andrés Providencia y Santa Catalina, porque al final esa gerencia estaba en mi cabeza, no como directora de Prosperidad Social, sino más como Susana Correa, esa ejecutora que el señor presidente quería que estuviera allá precisamente para que se viera un avance significativo en su gobierno. Entonces, otro tema que teníamos en común era Casa Digna, Vida Digna. Casa Digna, Vida Digna es un programa precisamente tratando de cubrir ese déficit cualitativo que había en Colombia, un programa de mejoramiento de vivienda donde también articulábamos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con Prosperidad Social. Entonces, habían unos temas similares, agua, servicios públicos, pues lo había manejado antes cuando estuve en Cali, en la ciudad de Cali, en un gobierno anterior y bueno, yo creo que habían temas que podrían tener alguna, no solamente similitud, sino relación con la experiencia que había tenido. Y sí, fueron cuatro meses en donde quisimos hacer muchísimo, falta pues todavía unos días, yo digo que todavía no se ha acabado el tiempo, el tiempo es hasta el 7 de agosto y yo espero sobre todo en ejecución mostrar resultados. Sin embargo, ya las cifras hablan por sí solas, se está hablando de más de 240 mil subsidios, que es una cifra bastante, bastante importante. Y yo creo que este gobierno tiene eso. El gobierno lo recordarán todos los colombianos como el gobierno que hizo a Colombia un país de propietarios, propietarios de casas, pero además propietarios de vida digna. Y es ahí cuando hablamos de esos 245 mil subsidios en los cuales 197 mil son de vivienda de interés social. Y vivienda de interés social donde el 73% es para colombianos que se ganan menos de dos salarios mínimos mensuales vigentes. O sea, ahí estamos no solamente dando vivienda, sino que tenemos un factor social inmenso y súper importante. Y 51 mil 28 son de los subsidios de Novis. Ministra, ¿qué le faltó por terminar? Como usted nos viene comentando, hay algunas cosas que están pendientes, que usted hubiera querido tener más tiempo y que son tarea del nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Pues yo creo que dentro del ministerio, ejecución. Y te voy a decir que viviendas rurales, tenemos alrededor más de 6 mil viviendas por hacer, viviendas de reinsertado. Yo quiero cerrar antes del 7 de agosto con que el señor presidente pueda entregar por lo menos, por lo menos 50. Y las viviendas de Mocoa. Las viviendas de Mocoa teníamos 906. Yo espero que antes del 31 de julio el señor presidente pueda entregar 84. Esos fueron tres rubros que encontré sin nada de ejecución y que en estos tres meses vamos a lograr entregar ese poco. ¿Providencia cuándo estará al 100%? Providencia, yo creo que el 31 de julio vamos a cerrar este gobierno con el señor presidente. Ahí estará casi que el 94%. ¿Qué nos va a quedar faltando? El hospital, que debe estar listo la última semana de noviembre o la primera de diciembre del año 2022. El SENA, que debe estar listo en el mes de septiembre. El colegio Junín primaria, que debe estar listo a finales de agosto o a principios de septiembre. Cuatro posadas, las posadas más grandes que se nos alargaron para la primera semana de agosto. Y yo creo que nos van a quedar alrededor de 30 viviendas, todas en ejecución, ya todas en ejecución, pero sin haberlas entregado. ¿Qué va a ser después del 7 de agosto? Me dicen por ahí un pajarito que a usted le gustaría regresar a Cali a hacer política y ¿por qué no estar en una campaña a la alcaldía de Cali? No. Es un tema totalmente definido. Sí me devuelvo para Cali, tú sabes que esa es mi ciudad, pero yo creo que ya es el momento de dedicarle a la familia y sobre todo de ir a ayudar en los negocios familiares. Pues ministra, muchas gracias por pasar en este examen final de RCN Mundo. Mucha suerte en lo que emprenda a partir del próximo 7 de agosto. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad para mí seguirá siendo un honor estar aquí.